Hola amigos de Facebook Padre John Mario, Dios les bendiga y Dios les llene de paz. Estoy aquí con la teóloga Eliana Gutiérrez. Hola Eliana. Hola Padre, gusto en saludarte, gusto también a saludar a todos los seguidores, que usted tiene muchos seguidores en su página. Bueno, esto ha ido creciendo y ha ido siendo una bendición, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea. Jesucristo. Ah, eso se dice, es al final. Empezamos por el final. También vale, también vale. Estamos en el tercer domingo de cuaresma. Un tiempo bien bonito. Un tiempo bien bonito. Y el evangelio correspondiente al día de hoy es de San Juan, capítulo 2, de los versículos 13 a 25. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, saquen esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en tres días volvería a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto tan duro, Eliana. Pero bien profundo, Padre. Es duro sobre todo para los judíos. Sí. Es muy duro para ellos. Para nosotros no. Pues cuando nosotros lo entendamos en la historicidad clara del relato en el que fue escrito, yo creo que también va a ser duro para nosotros. Porque es que fíjese que el autor del evangelio empieza diciendo, ¿era la Pascua de quién? De los judíos. Era la Pascua de los judíos. Y se está acercando. ¿Y Jesús qué está haciendo? Como una comparación de lo que es antiguo y lo que va a llegar nuevo. Porque ya no será la Pascua de los judíos, sino su propia Pascua. Será. Y estaba, como dice el evangelio, estaba hablando, era de su propio cuerpo. Sí, Señor. De su propia Pascua. Y en este templo y en esas preparaciones de las Pascuas, ¿qué había? Había una gran diferencia de clase social. Donde, ¿qué se vendía? Se vendían las ofrendas a Dios. Entonces, el más pobre ni se escapaba de eso. Tenía que comprar para poder ofrecerle a Dios. Entonces, no tiene para comprar un buey. Entonces, al menos compre una paloma. Y eso era la indiferencia de clases sociales muy grandes. Y eso es lo que a Jesús le da realmente esa ira o ese celo, más bien. Porque es así como lo menciona el evangelio. Más allá de la ira santa que le dan las abuelitas. Es el celo que tiene Jesús por la casa. ¿Qué es la casa? Es la propia construcción de una verdadera comunidad. Donde todos somos iguales para Dios. O sea que también lo que le molestaba a Jesús era la comercialización de la fe. Pero también la injusticia. Porque era, como tú lo dices, una diferencia marcada entre los pobres y los ricos. Los ricos ofrecían más, los pobres ofrecían menos. Y lo peor, padre, era que había una conciencia. Había quedado como en el imaginario de los judíos. Que el que más ofrecía era el más escuchado, era el más bendecido. Entonces el pobre siempre quedaba en falta con Dios. Hay como un peligro a veces en la fe de pensar que los que más dan son más beneficiados. Y a veces hasta en nuestra historia de fe, de cristianismo, también se ha trabajado eso. Pero bueno, lo importante es que aquí Jesús está mostrando que la nueva Pascua es Él. Exacto. Y que el nuevo Cordero de Dios es Él. Y que el nuevo camino es Él. Perfecto. Y mira que ahí tocas un punto muy importante, padre. Es algo muy lindo. Y es que ya no necesitamos ofrecer nada más. Porque ya se ofrece lo que es el culmen y lo que es la plenitud. Es su cuerpo. Cuando Cristo se ofrece, no hay nada más que ofrecer. Entonces ya no necesitamos estar ofreciendo por ahí cositas a Dios para calmar su ira. Y ya no necesitamos estar dando ofrendas para que Dios nos escuche. Sino que Dios nos escucha es en la persona de Jesús. No hay intermediarios. Él es el único que se ofrece. Él es la víctima y es el mismo sacerdote. Es algo muy lindo que incluso ya la Carta de los Hebreos lo va a explicar de una manera mucho más magistral. Pero Él es el que ofrece y el que Él mismo se ofrece. Entonces ya no necesitamos nada más. Y además cuando Jesús se ofrece por todos nosotros es entender que ya nosotros estamos como en esa convicción clara de que entendemos que Él es el que se restaura y nos restaura también a nosotros. Entonces cuando Él dice destruyan este templo y entre días lo levantaré, pues de la misma manera nosotros también vamos a ser levantados. La Pascua no es solamente de Jesús. Es la nueva paz con la que Él se introduce. Eliana, a mí me gusta mucho hacer estos comentarios en ambientes urbanos. Sí, señor. A mí no me gusta, pues respeto los que lo hacen de otra manera. No me gusta hacerlo ni en templos ni en oratorios. A mí me gusta en escenarios urbanos. Hoy estamos en un escenario urbano muy bonito de la ciudad de Medellín, en un edificio precioso que se demora mucho tiempo para construirlo porque los seres humanos de hoy somos urbanos. Cierto, pero hablándonos de levantar, de construir y lo que verdaderamente hay que levantar y construir es el cuerpo de Cristo, la comunidad de los creyentes. Comunidad. A mí me parece que todos nosotros deberíamos pensar más en eso, en esa historicidad propia de lo que es la fe en nosotros y es de lo que es Jesús para nosotros. Jesús, ¿qué viene a construir? Una comunidad. Por eso siempre terminan esos relatos de Juan así. Entonces sus discípulos entendieron lo que él decía. Sí, a mí me llama tanto la atención eso, Eli, que entienden después. Exacto. O sea, lo que ilumina todo esto es la Pascua, es la resurrección de Jesús. Y lastimosamente muchas veces uno entiende después, pero ese es el proceso de la vida. Y como la Pascua de Jesús es lo que ilumina todo. Exactamente. Y cuando nosotros vivimos la Pascua, apenas estamos en el tercer domingo de cuaresma, cuando vivamos la Pascua vamos a poder iluminar toda la vida desde la óptica de esa resurrección. Así es, así es padre. A mí me encantan muchísimo también estas invitaciones que tú nos haces a todos nosotros. Yo sé que leer el Evangelio desde la cotidianidad, desde lo que representa para nosotros, esa Pascua a la que nos estamos preparando, vale más que cualquier sermón o simplemente cosas eruditas, elementos que se salen un poco de nuestra realidad. Que no tiene sentido simplemente ver que Jesús resucitó, pero que nosotros no estamos ahí impregnados de esa resurrección. Bien, pues estamos concluyendo esta reflexión. Espero que les sirva, que les oriente un poquitico la vida y que sea una manera de decir, yo también quiero entender en Cristo y yo también me tengo que preguntar si a veces yo no soy lo que Él espera de mí. Y por eso esa ira de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le llene de paz. Gracias Eliana por acompañarnos. Padre a ti, muchas gracias. Terminamos todos nosotros diciendo, alabado sea... Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo.